Luego de haber recibido el primer premio de diseño e innovación en la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid a fines de noviembre, estamos con Diego Friedman, que es director del proyecto que fue premiado, que es el proyecto INCLOUD, que significa por sus siglas en inglés dispositivo de incisión y cierre. Gracias Diego por estar con nosotros. Lo primero que te voy a preguntar es de qué se trata este invento que lo llevó al primer premio en Madrid. Bueno, gracias, gracias por la invitación y por la posibilidad de poder compartir esta alegría con ustedes. El dispositivo en la tecnología de INCLOUD tiene que ver con el manejo de las heridas quirúrgicas en el quirófano. Es un dispositivo que hemos desarrollado para mejorar el proceso de cicatrización de las heridas en las cirugías que se hacen dentro del quirófano. Y consta de un parche, una especie de parche autoadesivo, que se coloca en la piel antes de que el cirujano haga la incisión que tiene que hacer para operar la patología que corresponda. Luego de hacer la incisión, el cirujano hace el procedimiento, la cirugía, cierra los planos profundos, por ejemplo en una cesárea, cierra el útero, los músculos del abdomen. Y cuando tiene que cerrar la piel, lo que hace es activar un mecanismo de cierre que tiene adosado este parche autoadesivo, que es como una especie de cierre como una cremallera con dientitos, que hace trac, 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 y afronta los bordes de la herida para que queden exactamente en el mismo plano que estaban antes del corte del cirujano. Y entonces ese parche va a quedar allí unos 10, 15 días hasta que cicatrice la herida y después el paciente lo pueda retirar en su casa sin requerir una visita adicional al consultorio y sin el hilo y la aguja tradicionales que, a pesar de afrontar los bordes de la herida, lo hacen de un modo irregular y ocasionando un daño en la piel al querer afrontar los bordes. O sea que esto, por lo que me estás diciendo, genera una ventaja en la cicatrización, además, posterior del paciente. Y supongo que quizás tiene también un impacto estético. Sí, la verdad que las ventajas de utilizar nuestro dispositivo son muchas. La primera de ellas es que no se va a usar más aguja y hilo para suturar la piel, con lo cual entendemos que las mejoras estéticas van a ser muy importantes porque los bordes de la herida van a estar aproximados uno contra el otro exactamente en el mismo lugar que estaban antes del corte. No va a haber un elemento extraño como es el hilo, que puede a veces afectar la calidad de la evolución de esa herida. No va a haber una aguja perforando la piel. Va a haber comodidad para el paciente que se va a poder bañar al otro día de, digamos, de haberse colocado el parche. Está hecho de un material muy amigable, muy flexible, que se acomoda, digamos, a la anatomía de la piel. Permite también la evaporación de cualquier tipo de secreción que se acumule por debajo del parche. Reduce el tiempo de quirófano porque el cierre de la herida es muy rápido. En 20 segundos cerrás una herida que puede llegar a tardar en forma tradicional 15 minutos en cerrarlo. Y es un mecanismo de cierre todo o nada, o sea, y estandarizado. Uno lo cierra tac, 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 y lo cierra igual el mejor cirujano, como si lo cerrara yo o lo cerraras vos. Una vez que aprendés, es muy sencillo. No es un procedimiento tan artesanal y operador dependiente como la sutura. Vos mencionaste la aguja de hilo y que esto funciona como una ventaja. Me quedé pensando, hoy por hoy, aparte de la aguja de hilo, no hay otros mecanismos de cierre de heridas, de sutura. Digo, todo sigue siendo, hasta la aparición de InCloud, muy parecido a cómo se cerraban las heridas en el medio Evo o algún tipo de evolución, algo intermedio entre InCloud y la aguja de hilo. Es una muy buena pregunta, sí lo hay, hay unos ganchitos de metal que son como los de una brochadora de papel que se usan para heridas que van a tener mucha tensión, son como unas grampas metálicas. Y después hay adhesivos, hay adhesivos que se ponen como un pegamento para afrontar estos bordes de la herida, pero que tampoco respetan cómo era la anatomía previa a la incisión del cirujano. Con lo cual, es como una aproximación, pero es irregular y también tienen un déficit que es que uno no puede revertir esa unión que hizo con el adhesivo. Se entiende, una vez que está colocado ese adhesivo, uno no lo puede retirar hasta que no se produce la cicatrización. En cambio, la sutura o InCloud permiten que de ser necesario uno pueda soltar, en el caso de la sutura, un punto cortándolo con la tijera y en el caso de InCloud cortar alguno de esos dientes también con la tijera para drenar la herida si se complicó, etc. Así que hay lo que se llama tecnologías emergentes, además de la sutura, InCloud entraría dentro de ese capítulo de tecnologías emergentes para el cierre de heridas. Te escucho hablar en plural, así que entiendo que no fuiste vos solo el creador de esta idea, así que te voy a preguntar un poco quiénes son el equipo que conforman esta idea y cómo se les ocurrió o a raíz de qué. Mirá, la idea original es de Pablo Lucchetti. Pablo, ahí por el año 2009, habiendo presenciado varias cirugías como estudiante de medicina, dijo cómo podemos seguir usando aguja e hilo después de procedimientos quirúrgicos complejos, incluso con asistencia robótica, con casi cibernéticos y terminaban con aguja e hilo. Y entonces, Pablo, a partir de esa idea, convoca a Luciano Poggi, diseñador industrial, que fue, digamos, nuestro representante en la bienal porque lo que fue premiado fue, además de la innovación, el diseño. Es un experto, es un diseñador industrial muy importante que además se dedica a la gestión de proyectos. Y junto con Luciano, plasmaron en concreto la idea de Pablo en un elemento tangible que fue el primer prototipo de InCloud. Ahí me convocan a mí como director médico. Yo trabajo con Pablo en otras áreas de investigación. Y ahí juntos comenzamos un camino que la verdad que hasta ahora ha sido muy desafiante y muy lindo, que es el del emprendedor, ¿no? Poder constituir nuestra empresa. En el año 2014 pudimos obtener un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Con ese dinero pudimos avanzar con ensayos en el INTI, con ensayos en animales en la Facultad Veterinaria de la Universidad de La Plata. En el año 2018 fuimos premiados también con un premio que se llama Israel Innovation Award, que lo brinda el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Embajada de Israel en la Argentina, y la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Viajamos, conocimos el ambiente emprendedor, el entorno emprendedor en Israel. La verdad que fue un camino muy interesante que concluyó con la constitución de una empresa de base tecnológica, cuyo nombre es INCLOUD, Sociedad Anónima. Y bueno, ahí tuvimos que aprender, aprender además de cuestiones técnicas y científicas, cómo hacer un desarrollo comercial, cómo conseguir recursos, cómo estar en el día a día, además de pensar, de desarrollar, tener proveedores, insumos. Y ahora estamos en el momento clave que es la presentación ante las autoridades regulatorias de nuestro país y del exterior. Obviamente que contamos con patentes, patentes argentina, europea y americana. Y una vez que esté presentado y autorizado para la venta, vamos a empezar a hacer unas primeras cirugías en Argentina para darlo a conocer primero en nuestro país. Y ahí, bueno, vendrá el camino de empezar la comercialización, la distribución. Es algo que tal vez los médicos no estamos tan acostumbrados, pero bueno, ahí es donde el equipo se va a emplear y empieza otra etapa. Supongo que deben haber hecho algún pequeño testeo de cómo es recibido dentro de la comunidad médica, sobre todo de aquellos que se dedican a la cirugía. ¿Cómo es la recepción y si hay algún tipo de resistencia a cambiar la metodología o lo están recibiendo con alegría esta idea? Bueno, nosotros tenemos hecho una encuesta en 130 cirujanos de Argentina, una metodología de encuesta validada, digamos, técnicamente. Y estos cirujanos pertenecen a distintas disciplinas, o sea, cirujanos cardiovasculares, traumatólogos, obstetras, con distintos años de formación, profesores, residentes, etcétera. Y globalmente te digo que la aceptación del concepto es mayor al 90%. O sea que está, el equipo médico está esperando poder tener include en sus manos y en los quirófanos. La verdad que nosotros estamos tan entusiasmados como ellos de poder acercar esta alternativa alternativa y esperamos que esto sea lo antes posible. La verdad que el proyecto se ha prolongado porque tuvimos pandemia en el medio, pero bueno, ya estamos. Ahora falta mucho. Bueno, venimos de una seguidilla de premiaciones argentinos a nivel internacional, digo, el Mundial de Fútbol, el Globo de Oro, en todos los casos, trabajos de equipo, ¿no? El de ustedes también lo es y me preguntaba, digo, qué tan importante es la premiación o el reconocimiento internacional para un trabajo de equipo argentino, sobre todo en el área de ciencia y técnica. Vos contabas que ustedes recibieron un incentivo de parte del Ministerio de Ciencia y Técnica para poder desarrollar trabajo argentino como este que tiene mucho valor agregado y para darle un impulso a la ciencia y tecnología argentina que nos ha dado premio Nobel, nos ha dado muchas alegrías, pero muchas veces es muy detractada o muy menospreciada. ¿Cómo repercute en el trabajo argentino esta premiación de ustedes, este reconocimiento internacional y qué valoración le dan ustedes a que el Estado invierta en ciencia y técnica en Argentina? Bueno, sin duda que un reconocimiento de este nivel a nosotros como equipo nos motiva motiva y nos tracciona de un modo impresionante, nos da fuerzas para continuar a pesar de las adversidades que, digamos, que todo nuevo proyecto tiene que enfrentar y es un reconocimiento también para la calidad de los científicos argentinos y para el apoyo que hemos recibido de parte del Estado para poder iniciar nuestro camino. Entonces, es como que todo fue una cadena de valor que fue sumando. Hubo una idea interesante, hubo un equipo que lo pudo desarrollar, hubo apoyo del Estado y hay reconocimiento nacional e internacional. La verdad que mucho más no podemos pedir excepto ya poder estar en la calle con la gente, digamos, viendo los resultados concretos que es la frutillita del postre cuando uno tiene una idea, dice, quiero que esto llegue a usarse y que los beneficios los pueda apreciar y disfrutar el usuario final que somos todos nosotros que alguna vez vamos a tener que pasar por una cirugía o nosotros, parientes, amigos. Entonces, este premio es un reconocimiento no solo para nosotros sino para toda esta trayectoria y todos los que colaboraron en que lleguemos hasta este momento. Bueno, Diego, desde acá nuestras felicitaciones, el deseo absoluto de que Include prospere, llegue a todos los quirófanos, lo disfruten de alguna manera todos aquellos que tengan que pasar por una situación traumática como es una cirugía que no tenga las consecuencias que hoy tiene, que no tengan que pasar por curaciones posteriores, puntos que se abren y todo esto que aparentemente Include nos evitaría en el futuro y les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!